Acá en Argentina le decimos Moscovitz Moscovitz, ok, perfecto Posteriormente el protocolo va a ser cerrar nuestros micrófonos y las cámaras para que solo el arquitecto Moscovitz esté a cargo del tema de la conferencia y al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas Muy bien, el arquitecto Francisco Moscovitz es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, graduado con diploma de honor y primer alumno es coordinador académico y profesor titular de la maestría en proyecto arquitectónico que dirige el arquitecto Justo Solsona y profesor titular del Taller Integral de Arquitectura I y II de la Universidad de Palermo Dicta el Taller de Técnica y Proyecto en la Diplomatura en Procesos Proyectuales Complejos de la Universidad de Mendoza y fue invitado por la maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia de dictar el Seminario Internacional ha sido curador general de la sección prácticas académicas de la Bienal de Arquitectura de Argentina VIA 2006 VIA 2006, perdón también ha sido profesor de la FADU UBA de los talleres de arquitectura del arquitecto Miguel Ángel Roca y el arquitecto Alberto Vargas Miguel Ángel estuvo aquí en Costa Rica en una de sus bienales hace años y profesor y investigador del centro como vice de investigación proyectual que dirige el arquitecto Jorge Sárquez entre 2002 y 2004 fue profesor titular de la Universidad del Diseño cuyo director fue nuestro querido amigo Álvaro Rojas que está aquí con nosotros fue socio titular de MVS Oficina de Arquitectura sus obras han sido seleccionadas para la Bienal Internacional y resultaron ganadoras de los ciclos Obras Recientes de la Sociedad Central de Arquitectos en los años 2010 2013 y 2014 también han sido han sido publicadas y expuestas en la muestra en ensambles en el PARC Museo de Arquitectura en la exposición colectiva itinerante el material de lo construido en ex arquitectura a presentación contemporánea y en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires obtiene el primer premio para el Centro Sociocultural del AXE en la Coruña España y recibe otras distinciones en concursos internacionales y nacionales fue jefe de desarrollo de sed del Departamento de Infraestructura del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 responsable de la planificación diseño y construcción de la infraestructura y equipamientos temporarios de las sedes de los Juegos Olímpicos de la Juventud ha dictado conferencias y disertaciones en congresos internacionales y en instituciones universitarias y profesionales recientemente la colección el material de lo construido le dedica un número monográfico a una sección de su producción arquitectónica y nos hace el honor de dictarnos esta conferencia para profesores alumnos amigos y colegas de la UIA Buenas noches don Francisco y muchas gracias adelante Muchísimas gracias Abel muchísimas gracias a Luis Alberto y saludo otra vez a mi querido amigo Álvaro Rojas por estar nuevamente en contacto con Costa Rica país y lugar al que al que tengo enorme cariño porque pasé dos años maravillosos allí dos años que me acogieron también con mucha amabilidad mucho cariño y que fueron producto de pasar una crisis que fue la famosa crisis del año 2001 aquí en Argentina y que bueno fueron muy importantes me abrieron nuevos conocimientos me abrieron nuevas perspectivas y pude desarrollar también allí en la Universidad del Diseño unas muy lindas experiencias con unos magníficos alumnos en una institución que fue un caso muy singular en la enseñanza de arquitectura así que bueno estoy muy contento muy contento de estar en contacto aunque sea de este modo con amigos y gente de Costa Rica yo les cuento un poco soy como señalaba Abel tengo una dedicación compartida entre la docencia desde hace muchísimos años y la práctica profesional y un poco voy a hablar de estos dos aspectos y cómo se se entrelazan pero también voy a contarles un poco un poquito para comenzar muy brevemente de qué es Buenos Aires me gusta me gustaría también entonces bueno esta esta condición de ser un porteño yo sé muy bien que la gente allá de Punta Arenas se la denomina porteños aquí a los nacidos en la ciudad de Buenos Aires somos también porteños no así los nacidos en la provincia de Buenos Aires que son bonaerenses así que bueno este vamos a hablar aquí desde la porteñidad de la ciudad de Buenos Aires voy a entonces compartir pantalla ustedes me dirán si este ya se va se va a ir viendo muy bien muy bien bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a la Universidad Internacional de las Américas y a Luis y por intermedio de Luis Alberto al Comité de Investigación del Centro del Colegio de Arquitectos de Costa Rica bueno como les comentaba vamos a quería contarles un poco de esta localización de aquí desde donde estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires como vemos en esta imagen aérea tenemos la costa argentina hacia la izquierda y la costa uruguaya a la derecha y entre ambas nuestro más importante este evento acontecimiento geográfico que es esta llanura líquida esta pampa líquida que es el río de la plata río de la plata que se comienza en la confluencia y la de las de la unión de los ríos uruguay aquí lo vemos hacia la derecha y el río Paraná este hacia la izquierda que traen muchísima sedimentación desde la zona de las nacientes en Brasil el río Paraná es un río muy ancho por ahí por allí llegó la primera colonización este del de este de la zona de Buenos Aires y el río Uruguay es un río este de de lecho más pedregoso pero todo el sedimento que vemos aquí se recuesta básicamente sobre la costa argentina liberando un poco más a la costa uruguaya de esa de esa gran sedimentación que va extendiéndose este en una zona que es el delta del río Paraná y que cada vez se aproxima más hacia la costa de la ciudad de Buenos Aires en la margen derecha mirando del río de la plata entonces aparece la extensa de la ciudad de Buenos Aires y sobre la margen izquierda del río de la plata va a aparecer más alejada la ciudad de Montevideo en el en los extremos en esta línea punteada aparece ese es el es el límite exterior del río de la plata que en esa en ese momento tiene una longitud de 240 kilómetros entre la ciudad de Punta del Este en Uruguay y el cabo norte la punta norte del cabo San Antonio al sur de esta de esta de esta bahía de esta gran bahía que es la bahía de San Boromón la ciudad de Buenos Aires como ustedes ven se encuentra en esta en ese punto de final del río de la plata sin embargo hasta tomando la línea frontal hasta la costa uruguaya hay unos 40 kilómetros a la ciudad de Colonia de Sacramento y hacia el interior se va a extender la ciudad creciendo a partir de ese punto del río de la plata hacia las tres direcciones restantes norte oeste y sur abarcando ya la la pampa la llanura pampeana la llanura pampeana que se extiende casi indefinidamente en ese sentido el río de la plata adquiere dos algunos este sinónimos algunos nombres algunas otras maneras de llamarlo como la pampa líquida y también el río sin orillas dado que ese contacto ese contacto entre la tierra y el agua se da de un modo anfibio de un lugar barroso de un lugar intermedio entre entre ese fango del agua y la tierra en esta imagen justamente en sentido inverso vemos este inicio y los colores propios del río de la plata producto de esa gran sedimentación y la mancha de la ciudad de buenos aires que se extiende por más de 60 kilómetros y llegando un poquito al sur ahí vemos también sobre cercano a la margen del río pero un poquito más adentro se encuentra la ciudad de la plata que es la capital de la provincia de buenos aires la ciudad de buenos aires tiene esta condición de la ciudad autónoma de buenos aires previamente llamada capital del distrito federal capital federal pero ese distrito federal fue formado creado hacia fines del siglo 19 para dotar también al país de un distrito federal y a la provincia de buenos aires de una ciudad capital que es la ciudad de la plata donde muchos de ustedes saben se encuentra la casa coruchet de le corbusier pero la ciudad de buenos aires fue fundada desde el río y me gusta un poco citar a Borges en esa poesía que es la fundación mítica de buenos aires cuando dice algo así como iban a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente saina y ese el saino representa ese color también Borges lo menciona el río color de león y realmente es como les decía es nuestro acontecimiento porque mirando hacia los otros lados solo hay llanura en la actualidad ya no hay llanura solo hay edificios solo hay una extensión informe de ciudad y muchas veces nuestro río queda oculto pero siempre es una referencia siempre es una referencia sabiendo que hacia el este hacia el noreste aparece siempre tenemos a nuestro río la ciudad se va a fundar en este en la zona sur en el extremo digamos en el borde sur donde donde se encuentra el casco histórico y se va a ir extendiendo hasta que en 1888 se define geográficamente el anillo que la circunda obviamente en esos años no estaba la ciudad llegando hacia ese punto pero fue determinada esa situación cuando la ciudad apenas alcanzaba a extenderse no más allá de unas pocas cuadras del área de fundación y en su extensión en su crecimiento la ciudad llega hoy a tener tres millones de habitantes en su área metropolitana en su área jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires pero conformando con el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires una población de alrededor de 12 millones de personas la conformación finalmente de esta extensión hacia desde el río hacia los otros puntos cardinales va a dar una superficie ocupada extensa infinita casi sin límites donde aparece una ciudad modulada en base a un amanzanamiento que se extiende en la llanura propio de las leyes de Indias que no encuentra entonces otro límite más que su propio crecimiento sobre el lado del río esta ciudad ha producido una situación extraña ya que ha colocado todas sus infraestructuras cercanas al borde del río por lo tanto es una ciudad que decimos nosotros una ciudad que le da la espalda al río y solo en pocos lugares de la ciudad aparece ese río en su condición de relación directa con la ciudad y el paisaje que uno tiene entonces de esta ciudad es es este pero no cuando uno se eleva incluso cuando uno tal vez sale del aeroparque metropolitano que también está como infraestructura en el borde del río pero cuando uno está adentro de la ciudad imagínense se ha dejado de ver todo accidente geográfico aquí en esta llanura yo siempre extraño finalmente encontrarme en alguna ciudad de montaña o alguna ciudad con algún tipo de relieve porque no existe otro otra indicación que no sea el sentido de la orientación que surge de percibir que el río se encuentra en algún lado de esta geografía pero ese río es realmente el sentido de la ciudad de Buenos Aires el sentido posible y también en esta imagen muestro y quiero mostrar que el río fue o ha sido en un momento de la historia argentina también un lugar bastante siniestro para los que han estado un poco en algún momento en Buenos Aires tal vez hayan reconocido esta imagen frente al borde de la ciudad en el parque de la memoria y cercano al parque de la memoria cercano al borde norte de la ciudad en el borde litoral de la ciudad se va a encontrar la facultad la ciudad universitaria con el pabellón que vemos aquí primer plano que es el pabellón 3 de la ciudad universitaria que es la facultad de arquitectura diseño y urbanismo un edificio bastante imponente con una vista magnífica hacia el río pero de una enorme ebullición ya que en este edificio que que se dictan además de la carrera de arquitectura otras carreras de diseño diseño gráfico diseño industrial de indumentaria de imagen y sonido alcanzan a tener una población muy numerosa con una actividad realmente febril importante y un centro de realmente de pensamiento y de actividad y de acción sobre la arquitectura que bueno que es nuestra segunda casa realmente quienes somos arquitectos formados en la universidad de buenos aires y también continuamos con la docencia esto ya es totalmente nuestro lugar así que quisiera contar un poco esta introducción pasar a contarles el aspecto las búsquedas que han que se instalan dentro de la experiencia pedagógica y que venimos practicando hace algunos hace algunos bastantes años que surge de algún modo como una reacción a una a una crisis o a una crítica de un modo hegemónico de la didáctica en Buenos Aires respecto de modos apriorísticos del proyecto y que derivan en una extraña paradoja a través de la del modelo del partido o del partido derivan un poco de la digo paradójica porque estos modelos apriorísticos derivan de el modelo clásico casi de la academia de la Ecole de Bozart a través de la palabra partí y que en la arquitectura de Buenos Aires se ha denominado el partido estos modelos sobre los cuales se empieza a trabajar hacia los últimos años de los años 90 y ya instalados como cierto a partir de los años 2000 y también de los procesos de investigación proyectual como quedó mencionado un poco en la introducción que maneja o introduce en Buenos Aires el arquitecto Jorge Sarkis empiezan a aparecer nuevas prácticas de la enseñanza del proyecto de arquitectura en Buenos Aires y que dentro de ese grupo yo me encuentro y que quería un poco contarles de qué se tratan estas prácticas muchos de los trabajos que voy a mostrar son trabajos realizados por alumnos del primer año del curso que yo doy en la Universidad de Palermo que es una universidad privada y algunos trabajos son desarrollados por maestrandos arquitectos de la maestría en proyecto arquitectónico de la Universidad de Buenos Aires una de las críticas fuertes que se le hacían al modelo anterior es su particular abstracción en términos de creación de un proyecto involucrar al pensamiento material y en ese sentido me gusta citar esta frase de Giorgio Grassi en cuestiones de proyecto que dice que cuando miramos la arquitectura del pasado nosotros como arquitectos intentamos penetrar en su secreto nosotros miramos la forma con ojos analíticos reconocemos la seguridad de las elecciones pero nuestra atención es atraída más bien por la coordinación que regula tales elecciones es decir por el orden que preside la disposición de las partes y de los elementos y la forma como tal nos interesa sólo porque es el resultado de ello así nosotros aprendemos de los ejemplos los ejemplos ya se ha dicho nos enseñan el cómo del proyecto las modalidades los movimientos incluso los artificios el elemento técnico del proyecto y cuando nos disponemos a hacer un proyecto lo hacemos del mismo modo sólo que nuestro cómo nos lo construimos haciendo y esto tiene que ver porque vamos a comenzar a ver unos trabajos que proceden de un momento analítico pero que es un momento analítico productivo en términos de que el análisis se produce a partir de una acción de nosotros la llamamos despiezar despiezar y de ahí el nombre de esta charla de los despieces de despiezar obras de arquitectura del mundo del corpus disciplinar y trabajar a partir de esas piezas ya constituidas como germen o origen de situaciones proyectuales nuevas derivadas de la condición autónoma de la pieza en términos de organización formal material espacial y en su cualidad de determinación de los recursos y los modos en que el autor los autores han tomado respecto de la obra así por ejemplo voy a mostrar algunos casos de estos despieces y empiezo por esta obra que es una casa de los arquitectos Peso von Elsthausen en Chile que justamente por su carácter de forma unitaria unívoca absoluta en su condición cúbica volumétrica se la puede proceder a partir de su acción de desmantelamiento y despiece construyendo estas parcialidades que permiten estudiar más profundamente y de una manera al aislar el problema según hipótesis proyectuales algunos temas aplicando una mirada profunda en detalle de la condición material que se constituye en el límite del espacio de esta forma también en otra cita del mismo autor de Giorgio Grassi entendemos que si la arquitectura puede ser vista bajo puntos de vista distintos y en tal sentido estudiada la cuestión de hacer arquitectura está centrada en la materia misma de la arquitectura en sus propias técnicas en sus principios en este sentido el proceso de proyecto por cuanto puede ser descrito y transmitido está todo comprendido entre los límites de la experiencia de la arquitectura esto es ligado al análisis formal de la arquitectura no se puede hablar de proyecto sin hablar de las técnicas con que se inicia no se puede hablar de proyecto sin hablar de análisis en cuanto está dirigido al conocimiento de la materia misma del proyecto no se puede hablar de análisis sin hablar de sus técnicas esta este este trabajo este tipo de trabajo es un trabajo que va a ir preguntándose o cuestionando sus propias metodologías de abordaje proyectual y va y se va a instalar en el campo del pensamiento sobre los procedimientos proyectuales y en ese sentido el modelo de algún modo epistemológico sobre el que se sitúa es el modelo de la obra abierta de la obra en desarrollo de la obra con final incierto o lo que podríamos también denominar los sistemas no priorísticos de configuración en este sentido estas piezas derivadas todas ellas de otras obras de obras completas aquí rápidamente puedo anunciar que hay piezas de obra de la casa estudio de Alvar Alto de la casa de Rudolf Schindler de la casa de Abelino Porto perdón Abelino Álvaro Siza una pieza de la archimagnífica y conocida iglesia unitaria de Luis Kahn de la casa Tugendat de Mies Van der Rohe de la casa embutanta del arquitecto Pablo Méndez de Arrocha o de la casa Fischer de Luis Kahn son piezas de trabajo que se han hecho a lo largo de distintos cursos y que van produciendo no sólo un material proyectual no sólo la apertura de la pieza para producir un material proyectual sino un conocimiento un conocimiento muy específico muy particular muy profundo que adquiere un alumno que está comenzando la carrera son alumnos vuelvo a decir del primer cuatrimestre del primer curso de la universidad y en este sentido estos trabajos que cada obra puede ser despiezada de distintas maneras se plantea en torno a inquietudes que provienen de la mirada de la mirada particular y subjetiva de cada alumno a partir de criterios que van encontrando y que nosotros vamos a ir guiando en términos de construcción de hipótesis de hipótesis primero interpretativas y luego proyectuales pero así estas piezas también van a producir acontecimientos de encuentros inesperados inesperados de material y de relaciones en una obra que se presenta como toda obra que se presenta cerrada y esta mirada en detalle de esta mirada profunda va a desarmar las obras y alejarlas un poco de una descripción superficial formal en términos por ejemplo en este caso la casa Fischer de Luis Kahn que generalmente uno puede entenderla como una organización de compositiva de un encuentro entre dos volúmenes cúbicos pero que al observarla desde otra perspectiva uno encuentra relaciones que suceden de otro modo y que en este punto de articulación en la imagen de abajo a la izquierda en esa maqueta que encuentra una relación de continuidad en el punto de articulación entre ambos volúmenes cúbicos de algún modo desplaza la mirada de esa mirada general de los volúmenes del orden volumétrico de la obra hacia una mirada en detalle sobre cuestiones de disposición y continuidad material y límites espaciales y pone en la mirada en detalle la producción y la mirada y el pensamiento proyectual a partir del entendimiento del orden material y no puramente de la organización ideal del proyecto estas piezas cada una de ellas va a adquirir su propia condición y elaboramos a partir de estas piezas autónomas diferentes entonces aspectos proyectuales y este trabajo también encuentra otros mecanismos a partir del despiece de también de recortes fotográficos poniendo la atención la mirada sobre momentos particulares de las obras y estudiando algunas relaciones de una manera singular en este caso el pabellón de Brasil de Le Corbusier en una mirada específica de la relación estructura del modo estructural y de la relación de unas piezas plásticas escaleras que acontece en un edificio que es mucho mayor y este trabajo tal vez de un modo más profundo también a la maestría en proyecto arquitectónico y donde también aparece como un modo de trabajo proyectual bastante singular sorpresivo para quienes se encuentran en la maestría ya arquitectos formados y empezamos a trabajar desmantelando las obras produciendo nuevas relaciones y produciendo un motor de arranque que tiene en cuenta las condiciones materiales particulares y productivas de esas piezas en definitiva lo que este procedimiento y esta operación proyectual pretende es producir un conocimiento profundo de obras del cuerpo disciplinar al indagar según problemas temas de arquitectura en el cómo de las obras en su sistema de decisiones y en su elemento técnico formal por medio de la mirada en detalle y del acto de construir una obra producir un entendimiento del proyecto como procedimiento de investigación es decir entender al proyecto como un procedimiento de investigación y entender al proyecto o al acto proyectual como un acto de investigación al utilizar un material arquitectónico que está cuestionado por hipótesis proyectuales en relación a la enunciación de problemas de arquitectura y también producir una aproximación al proyecto de un sistema de pensamiento crítico que se ajusta a la necesaria enunciación de finalidades internas lo que nosotros llamamos finalidades internas o problemas específicos intradisciplinares la investigación y comprensión de las técnicas proyectuales en relación a la pertinencia y sus finalidades una acción proyectual controlada en ese sentido el mecanismo proyectual va guiando sobre pautas de trabajo bastante específicas y explicitadas en los sucesivos momentos de la indagación y trabajando sobre el componente tectónico del proyecto y al mismo tiempo una explicitación de las técnicas proyectuales haciendo del procedimiento una revisión permanente y puesta en cuestionamiento y también puesta en evidencia de cuál es el procedimiento o cuáles son los procedimientos proyectuales y de este modo poder extraer conclusiones ante cada momento proyectual y poder derivar hacia el control de la relación entre hipótesis y finalidades así que en definitiva lo que lo que quiero comentar es que finalmente la tarea de analizar criticar y proponer como dice Carlos Martíariz son partes enlazadas de un único proceso de conocimiento esto es fundamental porque entendemos que el acto proyectual que es finalmente la esencia del hacer y lo específico del hacer arquitectura es un proceso de conocimiento y es un proceso por el cual se crea conocimiento no solo se adquiere conocimiento en términos de formación sino que es la manera en que la arquitectura produce su propio conocimiento y expande sus límites del saber en ese sentido entendemos a la acción proyectual como una acción exploratoria una acción indagante una acción de investigación y de ese modo también la proponemos en términos pedagógicos es decir el proyecto siempre como una indagación en ese sentido y ahora me traslado a la práctica a la práctica profesional vamos a ver cómo se produce cierto traspase trasbasamiento entre estas técnicas proyectuales de la enseñanza y las que pueden ser trasladadas a la práctica del proyecto del proyecto profesional lo que voy a mostrar ahora y es una práctica profesional muy circunscripta y muy delimitada y también muy condicionada a la práctica de una arquitectura urbana puramente urbana de encargos o productos inmersos en esa ciudad de las que les comenté al principio en ese paisaje urbano extenso y por momentos indefinido en su en su repetición y vamos a ver algunas algunas obras en distintas localizaciones de esta ciudad pero todas dentro de esta condición de manzana de la cual proviene el tejido este de la ciudad como sistema de proliferación una manzana aquí en un plano del año 1940 donde la ciudad de Buenos Aires es un sector del área central de la ciudad de Buenos Aires donde justamente se verifica la ocupación de esta manzana en términos de ocupación casi absoluta derivada de un este un loteo proveniente de la colonia de este la subdivisión de la manzana o de la cuadra de 100 metros en lotes de 10 varas unidad de medida antigua que en la actualidad pasado al sistema métrico deriva en lotes de anchos de 866 el lote típico de la ciudad de Buenos Aires es el lote de 866 8 metros con 66 y ese lote típico esa manzana típica de algún modo esta manzana ideal que finalmente no existe está de algún modo configurada por esta situación de loteo donde los lotes van creciendo desde la esquina hacia el centro de manzana llegando a tener lotes de profundos de 50 metros de profundidad pero cuya ocupación está delimitada por el sistema normativo de la ciudad de Buenos Aires haciendo que existan dos líneas dos líneas de delimitación de la construcción según el distrito donde se se esté construyendo que se llaman líneas de frente interno ubicada al cuarto de la manzana o línea interna de basamento ubicada al tercio de la manzana esa reglamentación que este que aún en ese caso todavía perdura pero que ha sufrido en el último año un cambio de código bastante nefasto pretende y no lo logra producir un centro libre de manzana un pulmón en la manzana pero que ese pulmón finalmente por la ocupación que proviene del antiguo de ese loteo y de la ocupación que deriva de aquí a la derecha en las imágenes de a la derecha tenemos la forma edilicia típica de la ciudad de Buenos Aires de la conformación de la ciudad de Buenos Aires que es lo que denominamos la casa chorizo la casa chorizo es la media casa romana la media casa romana ya que la la otra mitad se complementaría con el lote el lote adyacente pero generalmente los patios no este no no se combinan por lo tanto siempre quedan estos patios angostos y las habitaciones una tras otra y esa fue la casa chorizo el origen de la del modo de inicio con el que se constituyó la manzana de Buenos Aires ¿no? esa casa chorizo en su lote de 866 con las distintas variaciones según la profundidad del lote pero además podemos decir que además de esa tradición de esa o de esa configuración de esa condición propia del loteo y amanzanamiento de la ciudad de Buenos Aires existe una fuerte tradición en la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires que es la tradición del patrimonio moderno y esta tradición del patrimonio moderno es uno de los puntos altos de la podemos decir del acervo arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires si bien la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que hacia fines del siglo XIX produce un gran crecimiento y que generalmente lo denominamos el pasaje de la gran aldea a la metrópoli y en esos años entre 1880 y 1930 se produce un arquitecto de una tradición académica con una fuerte mirada hacia la arquitectura francesa para los edificios públicos que se erigen en esos años como la institucionalización de la república y la arquitectura italianizante para la vivienda en general la fuerte tradición de la arquitectura moderna que en principio proviene de una arquitectura proto-racionalista más de origen alemán va a producir una fuerte identidad en el conjunto edilicio de la ciudad de Buenos Aires y hay un pequeño una investigación que produjo un libro muy muy interesante que es esta colección de la revista Arquis de patrimonio moderno entre los años 40 y 60 donde se dice que la ciudad de Buenos Aires ve cambiada su fisonomía a partir de la materialización de una gran cantidad de edificios de viviendas multifamiliares de notable calidad de diseño y un compromiso ideológico fuertemente relacionado con el movimiento moderno renovando totalmente la imagen de lo producido hasta ese momento las constantes del proyecto permiten encontrar factores comunes en la homogeneidad y uniformidad de la producción del periodo estudiado y es así que el análisis caso por caso de la resolución del balcón emboladizo como expansión de la vivienda que caracteriza el paisaje de la ciudad de Buenos Aires dará como resultado una serie de relaciones entre sus componentes estructuras resistentes los emboladizos barandas de vestimientos sistemas de desarramiento y sistemas de oscurecimiento serán los elementos que servirán de material de proyecto y dejarán observar una cantidad de resoluciones no solo en función a problemas constructivos sino también a la búsqueda de un compromiso estético deseado quiero decir que en base a esta a este programa estético de la modernidad en Buenos Aires de esta fuerte tradición moderna y que yo me hago cargo en términos de una siempre amena discusión con Álvaro Rojas por ser producto de 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 nuestra de la tradición de de la tradición de Buenos Aires encontramos en estos edificios de vivienda en estos edificios casi anónimos si bien reconocemos a algunos de los de los arquitectos importantes de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires en estos edificios reconocemos cuáles son los materiales de proyecto es decir los problemas estéticos formales que va que en el en el en el paisaje urbano tienen que ver básicamente con cómo se presenta hacia el paisaje urbano un edificio cuál es su tratamiento en términos de este fachada o de este resolución de ese límite entre lo público y lo privado de las plantas bajas muchas de ellas plantas bajas libres de ese tratamiento entre la relación también entre lo público y privado que sucede al nivel de la calle de la relación entre los como recién decía esta cinta entre los balcones porque los balcones son una obligación en el código de la ciudad de buenos aires al cambiar en el año 1951 creo si mal no recuerdo una ley que fue el pasaje de la ley de renta la ley de propiedad horizontal en 1948 y otras cuestiones como los revestimientos los cerramientos las las persianas y los sistemas de oscurecimiento y la integración de todos estos elementos arquitectónicos al volumen de la arquitectura de los edificios de la arquitectura colectiva anónima que conforman este paisaje de la ciudad de buenos aires en ese sentido podemos casi que producir un cierto catálogo de modos resolutivos de problemas con que se enfrenta ese abordaje de tener que producir una arquitectura residencial residencial dentro de esta condición urbana casi extensa indiferente anónima del tejido de la ciudad en ese en ese sentido el trabajo y aquí aparece algún tipo de conexión con lo que presentábamos en términos de la didáctica proyectual el trabajo sobre algunos momentos especiales de esas arquitecturas de vivienda y la investigación o la indagación específica a partir de estas piezas de estas maquetas trabajadas como estudio particular de algunos momentos de las obras que hicimos encuentran esta este ligazón metodológico en el trabajo del proyecto profesional y en este sentido justamente dado que la arquitectura de edilicia de la vivienda encuentra en los condicionantes normativos fuertes restricciones el desarrollo de esos momentos particulares que generalmente tienen que ver con el espacio público interno de estos edificios con la relación de los frentes ese espesor de relación y separación entre la calle y el interior entre los públicos y los privados y el manejo que del espacio interno de las viviendas de las unidades de vivienda se van a configurar en esta cuestión que para nosotros va a ser sumamente importante al trabajar como aparecía mencionado perdón al principio vuelvo un poquito atrás en el problema de las secciones la estructura y los bordes como problema a desarrollar en el campo de la vivienda colectiva de la ciudad de Buenos Aires y en ese sentido cada uno de estos edificios que tienen distinta escala van a presentar algunos momentos y es lo que está señalado subrayado en color aquí cuáles son esos momentos en que se puede hacer algo más de lo que el código y la renta van a permitir al hacer arquitectura y en algunos casos vemos que el problema queda a veces reducido a esa condición de fachada o de relación entre lo público y lo privado en la construcción del paisaje y en algunos casos podemos derivarla hacia la totalidad del proyecto y vamos a encontrar algunas repeticiones algunos invariantes como problemas arquitectónicos recurrentes que obviamente forman parte de las obsesiones forman parte de aquellas repeticiones y aquellos temas que se indagan continuamente en el quehacer arquitectónico vamos a ver que hay y hago una salvedad respecto de una información que les brindo respecto a la normativa a la normativa que existía hasta hace un año en la ciudad de Buenos Aires y que tenía una enorme ventaja respecto de la actual dado que esa normativa permitía distribuir los metros cuadrados en una relación entre ocupación del suelo y metros cuadrados posibles a eso denominábamos bajo dos parámetros uno era las normas de tejido y el otro lo que llamamos el FOT es el factor de ocupación total y el factor de ocupación total era aquellos cantidad máxima de metros cuadrados construibles permitidos de ser construidos pero que sucedía sucedía que entre las normas de tejido es decir hasta dónde puedo cuánto puedo ocupar del suelo y qué tengo que hacer en la ocupación del suelo la cantidad de metros posibles de construcción eran menores siempre la ecuación daba que el volumen construible era mayor a la cantidad de metros cuadrados posibles máximos de ser construidos por lo tanto aparecía un sobrante un exceso de aire un exceso de espacio un exceso de vacío que podía el proyecto administrar colocándolo asegurando un problema espacial una cuestión espacial posibilitando una riqueza en el espacio arquitectónico resultado de ese sobrante de aire hoy en día el código nuevo establece un volumen ocupable es decir ya no hay superficie máxima de ocupación en un volumen sino que es toda la superficie que el volumen pueda albergar por lo tanto ese excedente de aire ese excedente de espacio quedó anulado produciendo algo que todavía no podemos saber qué va a ser porque bueno entre la nueva codificación que paró todo dado que generó una una enorme reacción y la pandemia todavía no no permite entender qué es lo que sucederá pero ha destruido una zonificación en la ciudad de Buenos Aires que por sus siglas la llamamos R2B1 y produjo una tipología una tipología característica de los R2B1 que es una configuración de edificios de vivienda en dos cuerpos con un espacio público abierto y eso permitió producir una gran cantidad de obras de arquitectura de escala mediana o pequeña de un enorme valor espacial vamos a perdón ahora ahora sí me voy a voy a entrar en las obras producidas con los temas específicos que cada obra ha permitido desarrollar en este caso un edificio en un lote muy angosto pero que permitía bastantes pisos en desarrollo vertical y aparece la cuestión del borde y la relación con la estructura la configuración del problema de borde y estructura para producir la relación de estas expansiones estos balcones como integrados como una preocupación que siempre hemos tenido que es integrar esa expansión al volumen arquitectónico dado que una de las características también de la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires es lo que recién se denominó el balcón emboladizo y muchas veces el balcón emboladizo genera más bien el sentido de un adosamiento y no de una integración al conjunto edilicio en este sentido esa cuestión de la integración del del balcón como parte del del conjunto edilicio del orden volumétrico va a ser una preocupación que va a ser constante en todos los proyectos entonces esta pieza este estudio de esta pieza va a analizar el rol de la disposición de la de la relación entre columnas vigas alejamiento de la viga del borde del borde más externo para producir un aventanamiento completo de losa a losa este y algunos movimientos que van a ir derivando en esta expresión también de la relación entre construcción y expresión y los estudios que algunas veces pueden darse que aquí el proyecto finalmente no permitió en términos económicos avanzar sobre un sistema de protección tanto de seguridad como visual como incluso de protección solar de un sistema de deshazamientos de persianas fijas de madera que tenía presente el proyecto y tratando de producir en este lote angosto y corto unidades pequeñas pero a la vez este de ganancia espacial produciendo relaciones de este de de circulación de doble circulación en pequeña en pequeña superficie y en el piso superior produciendo un departamento en duplex con una terraza propia con pileta y tratando de jugar al máximo posible con la luz como un material proyectual en este otro edificio nuevamente el problema de la estructura y el borde van a ser los temas que permite desarrollar es un edificio si en esta formulación del distrito R2B1 y donde van a aparecer el espacio que aparece que se va a configurar entre los dos bloques de las viviendas como un espacio abierto y al mismo tiempo configurador de un paisaje interno y en ese sentido nuevamente aprovechando ese sobrante ese exceso de aire van a aparecer viviendas en duplex rematando el edificio y produciendo estos acontecimientos plásticos espaciales técnicos y expresivos de su condición material entre el orden de la estructura y el hormigón como material propio de la estructura y los cerramientos y la organización de las relaciones entonces formales estéticas entre ambas situaciones en estos patios internos entonces va a darse esa situación y estos recorridos de escaleras abiertas y estos puentes entre los bloques que van a ser bastante típicos de estos productos de vivienda colectiva y el otro punto que va a aparecer es otra vez la cuestión del cerramiento y la inclusión del balcón de la expansión dentro del volumen inscripto en el volumen y en este caso casi como este disimulado en un sistema que este en ese momento lo asimilamos a la idea del balcón limenio ese balcón que si bien está saliente del plano de fachada queda incorporado mediante ese cerramiento que le da por un lado interioridad que le da control de la mirada desde afuera hacia adentro y también de adentro hacia afuera y le da también al mismo tiempo se transforma en un dispositivo de seguridad pero en este caso es móvil el balcón queda incorporado e inscripto en en esta en la fachada siguiendo como se ve algunas grillas algunas tramas modulares de la relación entre losa este marco de una repetición que proviene de ese este sistema de lenguaje moderno propio también de la ciudad y también vuelve a aparecer ese tema en este otro edificio donde también el borde y la estructura se vuelven parte del del momento este a desarrollar y encuentra en 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 ese en esa relación de interior exterior de esa membrana que se va a incorporar hecha por distintas capas la capa de la estructura la capa de la grilla la capa del este del sistema de seguridad y oscurecimiento distintas este layers que van dándole un espesor a esa situación de relación entre interior y exterior son como ven edificios bastante austeros también porque son producto de sistemas de inversiones pequeñas generalmente producidos por auto por sistemas de desarrollo propios es decir una modalidad un poco beneficiosa por un lado pero al mismo tiempo bastante problemática porque nos coloca a los arquitectos no solo en función de la del quehacer propio específico del ser arquitecto es decir las tareas relacionadas con el proyecto y con la dirección de la construcción de la obra con la dirección de la obra sino que nos nos lleva a convertirnos en promotores a convertirnos en desarrolladores en administradores e incluso a constituir fideicomisos o sociedades en las cuales figuramos y pasamos a tener responsabilidades de todo tipo en un orden bastante siniestro del lugar en el que la profesión de arquitecto se coloca por lo menos en Argentina dado que podríamos decir la inexistencia de sistemas de crédito produce estos la necesidad puede contar con una cantidad a veces no es muy grande pero sí de distintos inversores que van a no contribuir sino invertir a través de tal vez de la compra de un departamento en la construcción del proyecto de la obra esta es la relación algunas de las relaciones espaciales interiores de la construcción de estos edificios y reiteramos reiteramos porque de distinto modo las cuestiones sobre las que se pueden abordar en estos edificios están condicionados por esa relación entre metro cuadrado construible renta y código nos permite encontrar cuáles pueden ser los momentos en que aparece este esa pieza arquitectónica y que además entendemos contribuye a producir el paisaje urbano y dentro de la línea de la tradición moderna del paisaje urbano en Buenos Aires nuevamente la la cuestión de los cerramientos de los cerramientos metálicos la estructura de hormigón con sus texturas buscando en algunos momentos la línea horizontal del encofrado la formaleta como dicen Costa Rica a veces la línea vertical a veces con tablas más anchas a veces con tablas más angostas para producir distintos efectos en este caso amplificando la pequeña el pequeño momento vertical del edificio y produciendo esas buñas encontradas con la losa del balcón que sale como una losa angosta dejando la viga por dentro incorporando la saliente del balcón como disimulándola en el volumen total del edificio y produciendo algunos de estos momentos y buscando en su interior encontrar otra vez en estas situaciones de aire disponible producir estos juegos de lo vertical del espacio más ampliado y de la luz como tema de la arquitectura otro edificio y voy a ir mostrando bastante rápido porque como ven hay los temas se repiten las formas pueden variar algunas cuestiones se producen de otro modo pero van produciendo estos edificios que en realidad lo que pretenden es configurar esa condición de paisaje entre la calle y lo anónimo del habitar colectivo y aparecen ciertos modelos en este caso el arquitecto catalán Coderc dentro de la lógica de cómo incorporar un balcón usando una diagonal saliente para involucrarla en el continuo del frente de de fachada del edificio y en este caso separando haciendo un movimiento que este produzca una columna exenta y por lo tanto cilíndrica liberando la carpintería y la viga de esa condición de columna y estudiando específicamente este momento particular del balcón de esta expansión como decimos obligatoria en el código de la ciudad de Buenos Aires y estos pequeños movimientos gestos arquitectónicos que creemos les otorga un plus al propio acto arquitectónico con departamentos que en su distribución en su organización de planta pretenden ser lo más este lo más concretos directos llanos ampliando lo más que se pueda la condición del espacio generando las mayores virtudes que se puedan dar respecto del espacio como problema central de la arquitectura en este caso en este edificio va a aparecer más fuertemente el problema de la sección porque es un edificio en esta categoría de R2B1 donde el espacio disponible el espacio sobrante realmente era bastante produciendo una distancia grande entre los distintos bloques y en esa distancia aparece este elemento funcional porque es una escalera porque es la circulación pública del edificio pero al mismo tiempo escultórica al mismo tiempo produciendo un recorrido alternativo y una vivencia dentro de esta interioridad y la sección va a permitir construir aquí este aire sobrante nueve departamentos nueve unidades y de esas nueve unidades cinco son viviendas en dúplex y solo cuatro son pequeñas viviendas de un solo nivel produciendo cada una de ellas como un pequeño mundo particular casi a modo de ser pequeñas casas en un habitar colectivo y como ven hay distintas secciones realmente o sea cada en estos casos nos encontramos con que las empresas constructoras de algún modo se ponen un poco incómodas porque obviamente mucho más sencillo es producir una repetición de lo mismo y en este caso cada departamento es de una modalidad esta esta es la pieza que más se estudia en este edificio que produce un recorrido este interesante porque libera la planta baja deja pasar al auto produce un primer este pasaje hacia el primer piso con una escalera hacia un lateral y luego va la escalera va a girar sobre el otro sobre otra situación produciendo espacios de jardín de jardines públicos en el primer piso y donde aparece nuevamente las texturas las barandas los puentes las rampas y los distintos materiales que van configurando con los propios recursos arquitectónicos este paisaje en este caso este paisaje interno y también produciendo estos paisajes propios de las viviendas donde nuevamente vuelvo a decir es muy fuerte la intención de producir amplificación espacial en el uso de la experiencia del espacio interior y dentro de esta modalidad del espacio moderno los cerramientos nuevamente las delimitaciones los bordes con la calle la situación de filtro interioridad transparencias seguridad y las configuraciones que finalmente el edificio va consiguiendo ya casi terminando voy a mostrar muy rápidamente y muy brevemente dos últimos edificios donde aquí aparece otra materialidad aparece la condición del ladrillo utilizado como básicamente como un problema de revestimiento sobre una estructura de hormigón pero al mismo tiempo produciendo los filtros ya no con otros recursos sino propios de la disposición del manpuesto en términos de cribas de filtros que van también incluyendo a los balcones dentro a los espacios de expansión dentro del volumen edilicio y también van a aparecer estas escaleras estas circulaciones en un en un edificio que tenía una particularidad del lote que permitió construir tres bloques y el bloque primero en una condición de frente y contra frente lo interesante de estos bloques es que esto permite una ventilación cruzada en todos los ambientes finalmente en estos edificios de patios aparece esta posibilidad que es ya sabemos que es fundamental entonces la situación de aire de disponibilidad de aire pero también de disponibilidad de patios posibilita esta situación de ventilaciones cruzadas protecciones del sol aleros distintos mecanismos dispositivos que ustedes bien conocen y que son favorables a la condición ambiental de la arquitectura y por último quería mostrarles este edificio que es un edificio bastante aquí sí tuvimos muchas restricciones en términos de un cliente que pretendía una ocupación absoluta de lo construido en un entorno de una avenida de bastante circulación aparece la posibilidad de incluir de ocultar podríamos decir a los balcones detrás de esta de esta fachada de esta fachada saliente que controla la vista de afuera hacia adentro y permite la vista de adentro hacia afuera y además controla en su orientación noroeste la condición solar y produce este acontecimiento arquitectónico en el paisaje de la ciudad de esta avenida como un rasgo particular el edificio en sí no tiene muchas otras cosas que decir en definitiva bueno esta ha sido un poco lo que quería contarles entre las indagaciones y las búsquedas que se dan en el ámbito de la enseñanza del proyecto y lo que se puede hacer con la arquitectura de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias muchas gracias Francisco excelente muchas gracias Francisco vamos a proceder bueno primero quisiera decir algunas palabras antes de proceder con las preguntas y me parece interesantísima la la metodología y la que planteó a nivel académico en el sentido de buscar las partes del todo y analizarlas y como eso se usó posteriormente como una técnica proyectual en sus proyectos ya este profesionales bien si no si no tenemos preguntas pueden hacer las preguntas a viva voz usando el micrófono o pueden utilizar el chat y no sé si se las va a hacer Alberto se las va a hacer a Francisco entonces adelante si mientras esperamos que que la gente pregunte yo quería aprovechar para comentar que yo ya se lo había comentado a a Francisco a mí me encantaría traer este taller como tipo a la universidad al colegio y ponerlo en práctica con estudiantes universitarios o con arquitectos graduados esta forma de armar despiezar los proyectos para después armarlos y entender las partes como partes de un todo en realidad eh es una quería mostrarlo a a los estudiantes y a ver principalmente porque es algo que que vale la pena que intentemos más adelante traer a Francisco para hacer un workshop en la universidad claro si me parece una excelente me parece excelente la además creo que omití posiblemente lo está bajando para el final que los proyectos que nos presentó Francisco se me parece realizados con una socia que tiene me parecieron muy bien muy bien realizados muy correctos y muy coherentes con lo que nos enseñó la ciudad y claro sería muy interesante poder lograrlo tenemos varias posibilidades de cómo hacerlo tanto por la universidad o por medio del colegio de arquitectos o por medio de la asociación de profesionales en arquitectura o con todos para hacerlo extensivo no solo a nuestra universidad sino a otras universidades y a otros estudiantes efectivamente bueno yo les quiero contar además que dado que estos estos caminos estos caminos que son al mismo tiempo nos gusta nos gusta mucho estos caminos porque no solo son caminos proyectuales sino que son caminos que promueven e incitan al estudio de la arquitectura ¿no? y nosotros en ese sentido entendemos que proyectar para proyectar arquitectura es necesario estudiar arquitectura ¿no? y muchas veces nos hemos encontrado con con modalidades o venimos incluso hemos aprendido bajo modalidades de más intuitivas que luego con el tiempo se van este incorporando mayor conocimiento ¿no? pero a nosotros nos interesa que al principio ya desde entrada podamos explicar a los alumnos que arquitectura se estudia no solo es un acto voluntarioso de producir sino que es realmente una tarea de estudio ¿no? y ese estudio entendemos que necesitamos partir del conocimiento profundo de lo disciplinar porque está en las obras el conocimiento de la arquitectura ¿no? está en la grandeza de las genialidades que uno encuentra en esas obras ¿no? que uno finalmente se maravilla cuando dice y sinceramente Luis Kahn era un tipo digamos lo que hacía Luis Kahn era maravilloso ¿no? y eso no solo lo puede decir cuando cuando mira una foto sino realmente cuando se pone a trabajar sobre una obra sobre a producir una maqueta en escala con la mayor precisión posible y con la mayor precisión en la mirada de la obra que ahí encuentra no solo para el estudiante sino para los propios docentes encontramos realmente un conocimiento un conocimiento que se va dando y por otro lado estos procedimientos que en tanto procedimientos de conocimiento que también implementamos en la maestría en proyecto arquitectónico producen algo sumamente interesante y sumamente positivo que es que dado que justamente tenemos muchísimos maestrandos que no son argentinos que provienen de otros países de Latinoamérica finalmente estos modos y este conocimiento se expande consiguen estos generalmente los egresados de la maestría son docentes en sus países de origen y finalmente también van llevando estos modos a su propia práctica docente y realmente van produciendo situaciones muy interesantes con mucho diálogo que se empiezan a dar entre los egresados y las distintas lugares en los que están y las distintas universidades así que nosotros nos pone muy contentos poder difundir y que se conozca esta modalidad excelente no sé si si puedes dejar de compartir y encender la cámara ay perdón perdón ni sabía que estaba compartiendo hay una pregunta en el chat ok ahí me ve ahora sí pregunta Gerald hasta dónde los arquitectos y arquitectas deben involucrarse en política urbana son los reglamentos quienes nos indican cómo diseñar y hasta dónde nos limitan pregunta dificilísima para mí porque en realidad yo tengo conocimientos de muchos colegas involucrados justamente en las políticas urbanas pero al mismo tiempo esas que obviamente esos colegas se involucran en las organizaciones profesionales nosotros tenemos en Buenos Aires dos organizaciones una es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo que es la organización profesional en el sentido que es la que atiende a los problemas de la práctica profesional pero también tenemos otra organización que es la Sociedad Central de Arquitectos que atiende históricamente a cuestiones más disciplinares no tanto profesionales esa disociación entre ambas organizaciones ha sido generalmente poco productiva porque incluso dado que entienden me imagino que entienden ustedes que la Argentina es una sociedad muy politizada pertenecían como a dos grupos políticos distintos pero en los últimos años si se han de algún modo empezado a trabajar colaborativamente y si han tenido que reflexionar muy fuertemente sobre estas codificaciones sobre estas nuevas codificaciones porque las nuevas codificaciones emanan del organismo central político en nuestro caso el gobierno el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y si bien el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires recurre y pone a disposición a debate las reformas de código muchas veces tienen sus propios intereses y en los últimos años sus propios intereses debo decir han sido vender tierra pública y estamos en presencia últimamente de concursos públicos que ocupan lugares realmente indispensables para la ciudad a través de su venta pública en este caso tuvimos hace unos pocos meses un concurso de índole urbano de índole arquitectónico urbano justamente en el borde del río de la plata en la zona entre el puerto de Buenos Aires y el aeroparque vos Luis Alberto conocerás en esa hay una zona ahí que es la zona que se denomina Costa Salguero igualmente las propuestas que aparecieron fueron obviamente condicionadas por la propuesta del propio concurso es decir hay que construir tantos metros cuadrados hay que poner un planteo urbano para que se construyan tantos metros cuadrados en una ciudad que es de dominio público y que dejan muy poco para el espacio público en el borde costero y realmente ha habido un debate fuerte sobre eso lo mismo que un debate que se sigue dando sobre esta condición del nuevo código de que se transformó en un código morfológico es decir que produce que entiende los lotes como problemas volumétricos y no como problemas espaciales quiero decir como problemas volumétricos entiende que existe un gálibo que debe ser llenado y eso ha generado mucho debate arquitectónico pero la situación de la política en la arquitectura en la ciudad de buenos aires es bastante compleja dado que operan gobierno de la ciudad estas organizaciones profesionales y facultad de arquitectura de la ciudad de buenos aires de la universidad de buenos aires que como mostré es una enorme institución donde los cruces y los intereses políticos están muy entrelazados entonces a veces la arquitectura pierde en todo esto pancho puedo hacer un comentario bueno mira aquí en costa rica san josé particularmente pero aquí en todo el país no ocurre ni una cosa ni la otra verdad ni una cosa ni la otra ni la ni ni la mala ni la buena provocada por ninguna institución en ese sentido porque no hay ninguna conciencia de digamos de la conformación de la ciudad o del paisaje no hay no hay pero bueno vos tuviste vos tuviste tuviste estás dando tu lucha particular estás dando tu lucha particular sobre los terrenos de la universidad del diseño entiendo este que de algún modo también provenían de un entendimiento interesado entiendo de ese lote en términos de producción de metros cuadrados vendibles si bueno si no sé si es el tema para charlar aquí pero digamos si si ese 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 es como la epítome del asunto porque es la la más absoluta falta de comprensión de una actitud digamos positiva respecto a la ciudad en la que la 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 el gobierno municipal se ciñe a alguna decisión a una muy mala decisión que tomaron cuando hicieron el plan regulador verdad y eso es santa palabra y entonces no tienen la forma de 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 poder liberarse de eso 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 dicen ellos verdad eso dicen ellos pero pero sí pero no creo que la pregunta era bien interesante porque en el sentido que yo creo que se escondía detrás de la pregunta la cuestión o la la pregunta de realmente de qué libertad disponemos los arquitectos cuando operamos en un entorno o en un en un entorno urbano muy fuertemente condicionado en la ciudad de Buenos Aires es así porque realmente la codificación es una codificación es una codificación bastante estricta o digamos y lo digo esto porque por ahí en otras ciudades de Argentina esa codificación a veces es más laxa o tiene otros otras posibilidades pero en la ciudad de Buenos Aires cuando uno hace arquitectura bajo el código las posibilidades de producir arquitectura no son muchas ¿no? y sobre todo cuando se está hablando de edificios que provienen de un ámbito referido a la renta ¿no? y donde hay muy muy poca arquitectura pública en términos de planteos de concursos públicos y de producción de arquitectura pública entonces sí pero Pancho pero es que no la pregunta es muy buena pero pero lo que pasa es que es una pregunta que que no no se relaciona con las realidades universales es decir en todos en todos los ámbitos en todas las jurisdicciones hay una gran cantidad de restricciones es decir la buena arquitectura y lo lo prueban ustedes en el estudio de ustedes que supera las limitaciones ustedes esta noche ustedes han demostrado la gran calidad de los proyectos que ustedes han logrado hacer en medio de esas limitaciones ¿cierto? pero lo pasa en Nueva York ¿sí? y en otras ciudades hay una gran cantidad de limitaciones entonces es decir echarle la culpa a los códigos y reglamentos de que no hay buena arquitectura a mí me parece que no es válido en los arquitectos que no logran que no logran encontrar la manera de enriquecer la arquitectura y la ciudad en medio de esas realidades exactamente ¿no? totalmente de acuerdo porque en eso estamos y adhiero absolutamente en el sentido que a mayor restricción mayor inteligencia a mayor restricción mayor trampa hay que hacerle a la cosa también en el sentido que justamente ese aire que quedaba suelto es lo que hay que hacer ¿no? ese aire que quedaba suelto ese problema del balcón que uno ese problema del balcón que es si uno no lo hace si no piensa un poco termina siendo un balcón y no queremos hacer un balcón ¿no? entonces realmente las preguntas estaban ahí o sea ¿cómo producir realmente algo que finalmente es valorado? finalmente es valorado por el usuario por el habitante pero sobre todo es valorado por la ciudad porque mi maestro que nombré anteriormente cuando se leyó dijeron que anduvo por ahí mi maestro en la facultad yo lo tuve al arquitecto Miguel Ángel Boca que fue un arquitecto o es es perdón está vivo ¿no? pero digo fue digamos su lema principal era hacer ciudad hacer arquitectura es hacer ciudad ¿no? realmente fue inculcado desde ese lugar todo hecho arquitectónico es un hecho de producción de ciudad en tanto que la ciudad es el hecho construido el hecho artificial más importante que ha construido el hombre ¿no? y que es un hecho social en ese sentido la contribución que podemos hacer con el pequeño fragmento en nuestro caso de 8 metros 66 ¿no? ese pequeño frente de 8 metros 66 que se suma a otro frente que hizo otro de 8 metros 66 para configurar finalmente una ciudad es lo que podemos hacer ¿no? y respecto de las restricciones obviamente cuando uno tiene todas las libertades y no hace digamos primero que seguramente la tiene más difícil cuando uno tiene todas las libertades probablemente porque no se plantea ningún problema ¿no? en realidad cuando uno cuando los problemas no vienen dados uno se los tiene que fabricar porque sin problemas no hay respuestas ¿no? entonces eso sí tiene que ver con el con el problema metodológico del proyecto porque nosotros lo que indagamos es todo el tiempo en la pregunta que nosotros la llamamos la finalidad interna es decir está bien la casa la 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 tiene tiene las mismas habitaciones y el mismo metraje que la vila Tugendat de Mies ¿y por qué son tan diferentes? si el programa era el mismo ¿no? entonces el problema de la arquitectura no está en la finalidad externa no está en la demanda está en el está en el problema disciplinar ¿no? y ese y esa finalidad interna es la que hay que problematizar es la que hay que problematizar para hacer un proyecto de arquitectura por supuesto y ese está es el pensamiento proyectual si es la interpretación de la música es la forma de interpretar la música si verdad si yo siempre recomiendo incluso la ponemos a veces en distintos cursos una pequeña película que no sé si se llama cinco obstrucciones así hay una película es un corto de 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 que es Trier ahí Luis Alberto seguramente que es un cineasta este pero las recomiendo Lars von Trier que es este este cineasta creo que en noruego o dinamarqués o danés este tiene una película que se llama cinco obstrucciones y es un juego que se le plantea el personaje que es el mismo Lars von Trier a otro director de cine un director de cine mayor que él y que él admira como maestro que este produjo un corto 20 años atrás o 30 años atrás entonces Lars von Trier le va a proponer que vuelva a ser el mismo corto pero ahora bajo las reglas que le va a imponer Lars von Trier y eso eso es lo que las lo llama las obstrucciones entonces le va a proponer cinco diferentes condiciones y se las va a ir dando de a una entonces le dice bueno vos te atreves a jugar este juego si bueno la primera regla es tal no podés hacer tal cosa en la película o la tenés que hacer de determinada manera y la película es ese juego entre cómo resolver esa obstrucción o cómo hacerle trampa al que le puso la obstrucción y finalmente es un juego muy muy cínico entre ambos entre ambos genios entre quién está engañando a quién y quién está sometiendo a quién es una película muy interesante que permite entender esto de las restricciones muy bien muy bien yo creo esto creo que es muy lindo explicarlo a los estudiantes de arquitectura que este que el obstáculo es la oportunidad por supuesto así es por supuesto si hay tal vez un comentario más y ya no me toma la cuchara porque por supuesto que para los que tal vez están oyendo todavía el tema es que Pancho y yo tenemos una una vieja relación como él dijo desde el principio tenemos una linda amistad y me provoca mucho cuando él presenta su trabajo y sus proyectos y y y y es muy importante reconocer digamos los diferentes niveles de madurez que hay en no solo entre las personas sino entre los lugares y esto yo se lo ahora que estoy enseñando ahí en la UIA estoy tratando de de conversarlo con los estudiantes verdad es decir de que ellos se entiendan de que ellos se den cuenta que Costa Rica es un país probablemente en la en la adolescencia ustedes saben que los que los 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 humanos no hemos no desarrollamos bien nuestro cerebro hasta que lleguemos como a los 25 años de edad más o menos sí es decir ya duramos todos ese montón de años para desarrollar bien el cerebro o sea por eso los adolescentes se llaman adolescentes adolescen que sus cerebros todavía no están bien desarrollados yo digo que Costa Rica yo antes hablaba de que estábamos en pañales ahora estoy dándole un poquito más de edad a Costa Rica es es adolescente en arquitectura sí mientras que cuando uno bueno los que hemos tenido la fortuna de viajar sobre todo a América Latina porque todo el mundo va a Miami aquí pero cuando uno va a Santiago de Chile a Buenos Aires a a a a Montevideo y por supuesto otras ciudades de América del Sur uno uno es decir si reconoce si estamos dispuestos a reconocer las realidades nos damos cuenta hablemos de Buenos Aires que llegamos a una ciudad de verdad una ciudad antigua de 150 años o tal vez 200 más antigua que cualquiera de las ciudades en Costa Rica cierto es una ciudad como diría mi abuela hecha y derecha sí San José nunca lo fue San José era un pueblito que iba muy bien y dejó de serlo se convirtió en un pueblón porque ni siquiera es ciudad en mi opinión entonces verdad cuando uno ve el trabajo de Pancho y sus secuaces sus socios en una ciudad tan estructurada tan bien estructurada en general cuando estuvimos en Buenos Aires en octubre del año pasado Luis Alberto y yo la caminamos muchísimo cierto y el comentario de ya hasta nos aburríamos el uno al otro era de que estábamos en una ciudad que era madura que había una estructura muy común de la cual surgía una gran riqueza y los arquitectos bueno y eso puede constituirse de alguna manera en una especie de restricción pareciera porque verdad porque hay hay estas tradiciones esta historia esta riqueza arquitectónica y urbana y el arquitecto que entra a intervenir en la ciudad de alguna manera tiene mucho que respetar nosotros aquí vamos al revés cada uno haciendo lo que nos da la gana Pancho tiene la dicha de no haber vuelto a San José como en unos como en unos 20 años y si viene seguro sale corriendo porque está llena de ciudades de edificios altísimos altísimos edificios de 30 pisos por aquí y tirados como si cayeran de los los tiraran desde el espacio sideral sin ninguna relación entre ellos y además hacen dos o tres a la par y no se relacionan entre ellos y no hacen ciudades no hacen ciudades y y para terminar porque ya me estoy convirtiendo como en el segundo como se llama pues speaker de la noche ¿verdad? es que los que los que vieron esta presentación de de Pancho deben estar maravillados de saber de darse de ver un balcón porque aquí no hacen balcones miden 60 centímetros de ancho Pancho 60 centímetros de ancho si tenés suerte miden 1.20 sí en cambio vean los balcones profundos de Buenos Aires ah y aquí estamos en el trópico donde necesitaríamos balcones como los de Buenos Aires entonces esas son las cosas que deberíamos pensar los arquitectos en Costa Rica no es cierto como puede ser que nosotros no logremos bueno a ver voy no voy a echar nos tanto la culpa aquí hay unos señores muy culpables los desarrolladores inmobiliarios por eso yo ni siquiera le echo la culpa a los reglamentos sino a los desarrolladores inmobiliarios costarricenses que se han inventado unas reglas muy restrictivas muy limitantes de áreas muy pequeñas ¿verdad? para todo y entonces esas son las arquitecturas que son al contrario de esta maravilla de proyectos que has mostrado esta noche y lo digo ¿verdad? porque son proyectos tan maduros ¿verdad? que se tejen tan bien en la ciudad yo tuve la dicha de conocer un proyecto 2011 cuando fuimos a Mundaneo Mendoza que Pancho me mostró un proyecto que él estaba construyendo en aquel momento ¿te acordás? que es más yo creo que es lo que fue el 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 blanco el de la escalera donde vi vos ¿no? sí sí claro claro que tiene ese patio central con todos los elementos comunes al centro y luego los dos volúmenes ¿no es cierto? y uno dice ¿pero cómo es que nosotros no podemos hacer cosas como estas que son como tan maduras? esa es la bueno ya ya hablé demasiado muchas gracias Álvaro pobre ahora tienes alumnos nuevos ahí creo que con la comunicación me parece que se está se me está cortando algo si hay una alguna pregunta si no para terminar con problemas de comunicación me parece sí ah no está oyendo Francisco se le congeló dejémoslo aquí bueno qué pena con problemas de comunicación no hay problema voy a apagar la cámara a ver si excelente excelente dale no en todo caso agradecerte nuevamente agradecerle a Álvaro a Luis Alberto no estoy escuchando gracias estoy escuchando y tal vez tenga que reiniciar la máquina y y bueno y a todas las personas colegas profesores y estudiantes que nos han acompañado el día de hoy en especial reiterarle las gracias a Francisco Moscovets excelente conferencia muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad la la posibilidad de tener esta oportunidad de esta excelente conferencia y bueno no sé si todavía me está oyendo Francisco pero pero muchísimas gracias y y bueno buenas noches a todos muchas gracias damos por buenas noches buenas noches buenas noches a todos Francisco ahí volví sí 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 ok lo que hice fue despedirnos gracias a vos muchísimas gracias por esta excelente conferencia a Álvaro a nuestros profesores a Luis Alberto a nuestros colegas amigos y estudiantes que están con nosotros estoy repitiendo lo que acabo de decir y despidiéndome y decir que con tu conferencia terminamos nuestra semana en la arquitectura UIA y bueno muchísimas gracias por por este excelente aporte bueno yo les agradezco muchísimo muchísimo es un placer un placer enorme este haber compartido esto con ustedes y el espacio que me han dado este son las aquí en Buenos Aires son las cero horas y diez minutos del día este sábado ya pasamos aquí son las nueve bastante pero yo estoy muy acostumbrado a estas cosas ok bueno muchísimas gracias y muchos saludos y me encantaría verlos verlos bueno pronto te tengamos por acá un saludo a los a que nos acompañaron desde Argentina y desde Puebla México un abrazo a todos muchísimas Luis Alberto muchísimas gracias por tu impulso para esto y Álvaro un abrazo grande un abrazo grande y un beso a Andrea gracias 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 a ustedes cuídense mucho cuídense mucho muchas gracias Abelito y Alberto hasta luego gracias a todos chau chau hasta luego gracias chau 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 Gracias por ver el video.